noticias de venezuela jose brito se siente muy confiado ahora dice que va a aspirar se va a postular a la gobernación de azuategui noticias actuales 24 7 noticias al instante en las próximas elecciones político que no aspira expira eso lo dijo jose brito jose brito diputado al parlamento chavista anunció este martes 2 de marzo que se postulará como candidato a la gobernación de azuategui en las próximas elecciones regionales previstas para el mes de diciembre cabe destacar que jose brito fue electo como diputado opositor supuestamente en los comicios anteriores que son considerados fraudulentos y ahora él se siente con la posibilidad de ganar nuevamente pero ahora en estos comicios para donde van a elegir a estos cargos como el de la gobernación ya y es a cual jose brito pretende incursionar quiero construir un cambio de abajo hacia arriba y por eso me lanzaré por el estado al suategui reveló el dirigente durante una entrevista en venezolana televisión brito resultó electo en los cuestionados comicios parlamentarios que el régimen de nicolás maduro desarrolló en diciembre pasado político que no aspira expira dijo jose brito actualmente encabeza una comisión que investiga los supuestos delitos contra la república que habría cometido las directivas y la asamblea nacional en el año 2016 hasta el año 2020 cabe destacar que a jose brito también lo tienen ligado con la problemática de alex aquí es que trató de desbloquear o liberar fondos y negociar para que alex no lo detuvieran o por lo menos demostrar que es un diplomático de nicolás maduro y su régimen el régimen de nicolás maduro tiembla su tiempo se le está terminando se están filtrando informaciones importantes y ahora unos supuestos llamados opositores quieren ir tomando estos poderes tomando puestos para tratar de demostrarse a nivel internacional que ellos son una democracia estamos en la verdad sin preferencia un golpe contra el régimen yo soy francis news con las mejores noticias de venezuela y el mundo recuerda que puedes ayudarnos con tu like activando la campanita comentando suscribiéndote a nuestro canal y es de mucha ayuda para nosotros nos vemos en un próximo vídeo comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo